Taller Lógica del Alma Bueno, este es un taller, diría yo, para muy valientes, es decir, para quienes realmente quieren profundizar en lo que les toca vivir. Es un taller basado en cinco preguntas, simplemente cinco preguntas, pero que abarcan la mayoría de los temas que nos tocan vivir a diario. Y la idea es ver esos temas desde una lógica distinta, desde una forma diferente de ver, más profunda, más esencial, más viendo el para qué de las cosas y no tanto el por qué. ¿Qué nos llevamos realmente de esta vida? Eso es un poco el origen de este taller, cuando me pregunté, ¿qué me llevo de esta vida? ¿Qué es lo que realmente vine a buscar a este plano físico? ¿Para qué estoy acá? Más allá de las cosas físicas, más allá de que uno debe saber cómo se llama, dónde vive, el número de teléfono que tiene, y todos los problemas que aparentemente le depara lo que llama a uno la realidad. ¿Pero la realidad termina ahí? ¿O a esa realidad responde a otra cosa? ¿A qué responde lo que llamamos realidad? Esa fue una pregunta base. ¿A qué responde mi realidad? Porque no es lo mismo la realidad de uno que la realidad de otro. Por más que haya una realidad común, por más que haya una situación común, no es lo mismo la realidad personal, y la realidad personal es diferente y es exclusiva de cada uno. Va más allá de situaciones, de economías, de gobiernos y de cosas así. La realidad personal responde al interior personal. Entonces, si uno modifica el interior personal, modifica su realidad. ¡Gracias!